Pidamos a Dios de la paz, que pacifique. Un máximo jerarca de la Iglesia Católica no venía a Colombia desde hace 31 años. Es por ello que la llegada del Papa Francisco al territorio nacional ha generado muchas expectativas, en especial para los católicos del país. Entonces para nosotros es muy importante porque él es el encargado de sostener y mantener la unidad de la Iglesia. El Papa, como dice la palabra, es el Papa de todos los cristianos católicos. Entonces el hecho de venir el Papa a visitarnos es motivo de alegría porque es el mismo Papa el que viene a vernos. No somos nosotros, el Papa viene a estar con nosotros. Me parece un regalo muy grande de Dios. Me parece excelente el que él haya querido venir a visitarnos. Y su visita a Medellín es un don muy grande que cuántas ciudades lo quisieran. El sumo pontífice estará durante cuatro días haciendo recorrido en cuatro ciudades, Villavicencio, Cartagena, Medellín y Bogotá. El viaje comenzará en la capital colombiana y terminará en la Heroica, donde será el cierre oficial de su visita, la que muchos esperan aprovechar para conocerlo. Uy, queriendo Dios, si yo me voy a ir, me voy a ver, no sé, si alcanzaré a entrar a la Llerera, si encontraré o si lo veo por las vías, yo no sé cómo, pero yo sí me voy a ir, a ver por dónde lo veo. Entonces aquí en Medellín van a haber presencia de todas las diócesis. La nuestra no es ajena. Nosotros vamos a participar en la Eucaristía, en el aeropuerto Enrique Olaya Rera, con los voluntarios, que son los jóvenes de la Pastoral Juvenil, van a participar alrededor de 100 voluntarios de aquí, de nuestra arquidiócesis. Ya están previamente inscritos, ya participaron en una reunión de logística, porque se espera que en la Eucaristía van a haber más o menos 800 mil personas. Si bien es una visita trascendental, hay quienes se mantienen escépticos, aunque reconocen que la presencia de este líder mundial es importante.